¡Hey! ¿Qué tal muy bien? Estamos acá con más Minecraft. Hoy les traigo un tutorial, un tutorial, como verán en el título, de, no sé, un generador de, de charcoal, ¿no? O de, ¿cómo se llama esto? De carbón vegetal, si lo tienen en español, para Minecraft automático, gente. Este, este generador lo voy a estar haciendo yo en mi serie que llevo simplemente Minecraft, ahí lo verán en un episodio. Este generador, yo no lo he inventado, así de que no crean de que yo me quiero llevar todo, el, el, el que lo inventó va a estar el link de su video, va a estar en la descripción, lo único que está en inglés, y entonces yo dije, bueno, para mi people, para toda mi gente que habla en español, se los voy a traer, porque, eh, yo sé que a veces ustedes solo buscan, bueno, los de habla hispana, pues buscamos solamente videos en español, y a veces nos encontramos algunos tutoriales buenos, y este a mí me ha gustado, eh, personalmente, pues me ha, me ha impresionado mucho, porque es muy, muy eficiente, gente, así de que, si te lo quieren ir a ver en inglés, si quieren ver, eh, cómo explica el man en inglés, pues ahí le dejo el link del creador, en, en la descripción, para que pasen por ahí, gente, no es mío, ok. Así de que vamos a empezar, gente. Este generador, eh, de qué, de qué, de qué trata, cómo funciona, y cómo va la cosa, vean, gente. Simplemente, pues, este generador funciona así, pones, eh, madera arriba, y él te va a ir dando, te va a ir dando charcoal, el charcoal automáticamente lo va a lanzar hacia acá, 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 ok. Aquí, y va a ir tirando, como pueden ver, tenemos 56, va a tirar ahora 57, y así automáticamente. Ok, es muy funcional, si tienes muchísima madera, eh, yo hacía, eh, es mejor, vean, 57, yo hacía, eh, la, el cobalt, el cobalt, yo estoy haciendo aquí unas pruebitas, para ver, eh, para ver cuánto, cuánto quemaba la madera. Aquí yo probé cuánto quemaba, eh, madera, cuánto te quemaba la madera normal, o las tablas de madera te queman un bloque, o un ítems, como pueden ver, un ingot. Entonces, el, 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 el cobalt, el cobalt, eh, te quema 8, el charcoal 8 también, ¿no? Ahí está, bueno, aquí hice unas pruebas yo, y te quema 8. Así de que, el coal, o el charcoal, vamos a cambiar acá el tiempo, time, set, 0, no, ahí está, ok. Entonces, eh, realmente de que el charcoal es bastante funcional, yo creía de que el, el coal funcionaba, eh, era, era más eficiente que el charcoal, pero lo mismo, ok. Así de que, eh, ¿qué necesitamos gente? Necesitamos 4 hoppers, mmm, necesitamos 2 droppers, un chest, un furne, eh, stone o piedra, ¿no? Cualquiera puede ser, no, no, simplemente stone, yo utilizaré, necesitamos 2 antoches de redstone, un, eh, bueno, necesitamos redstone, una de redstone solamente, necesitamos realmente, eh, 2 compar, 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 comparator, ¿no? Comparadores y un repetidor, simplemente, bueno, y madera y charcoal, si tienes hecho ya el charcoal, pues te va a servir, es bueno de tener hecho un stack por lo menos, para que esto ya comience a funcionar de una. Ok, ¿cómo trabaja esto? Primeramente, vamos a poner acá, les muestro, ponemos los 4 hoppers aquí, no, no, perdón, los, los 2, este, dropper aquí, así, viendo para arriba, ok. Ok, después de eso, le ponemos a un dropper aquí, ahora, vamos a colocar, voy a colocarle, voy a colocar aquí, aquí, un chest, ¿no? Y colocamos, eh, un hopper aquí, vean, en dirección, como pueden ver, este en dirección hacia acá y este en dirección hacia acá, ok. Bien, ahora, aquí arriba, aquí arriba colocamos un horno, ahí, déjame colocar un horno, ahí está. Ok, colocamos un horno y le colocamos otro hopper aquí, en dirección hacia acá, otro, ah, para acá, a ver, ahí está. Otro aquí, que este va a ser el que le va a meter la madera y aquí es donde va a venir a caer todo lo que es el charcoal. Bien, ahora, ¿qué ponemos aquí? Aquí ponemos un repetidor y le ponemos 2 ticks, ok. Ok, aquí vamos a poner un comparador, ok. Luego de eso vamos a ponerle, ok, luego de eso vamos a ponerle aquí, a ver si logro ponerle, a ver, una aquí y otro por acá. Excelente, y aquí también, casi igual, aquí y aquí. Ponemos esto, a ver, no, no, a ver, estoy haciendo mal ahí la cosa, gente, a ver, aquí, a ver. Voy a poner este aquí, piedra por aquí, piedra por acá, excelente, y ahora sí, aquí y aquí. No, a ver, no, ahora estoy petando aquí, 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 ahí está, listo. En teoría, aquí ya tenemos listo lo que es la, la, la piedra. Ahora vamos a poner otro comparador aquí arriba, gente, en dirección hacia allá, excelente. Ok, ponemos una antorcha por aquí y otra por acá, para que se apague esta otra y ponemos uno de redstone aquí. Eso sería todo el sistema de redstone, no es nada del otro mundo. Está facilito, ahí está, facilito, facilito. Ok, nada del otro mundo, nada, nada, nada. Ahí está, lo pueden ver por todos lados, sino ustedes pueden ir pausando el video y lo pueden ir haciendo. Ok, ahora voy a poner aquí charcoal, un stack, aquí voy a, vamos a poner dos, simplemente, simplemente, ya estoy así activo, esto ya está activado. Ahora, arriba, bueno, o aquí, ponemos simplemente el, el, la madera y esto va a ser automatizado. Ustedes llenan acá, voy a poner este, muchos bloques de, voy a limpiarme todo esto, me limpio todo esto. Y voy a agarrar varios, está, con toda la madera que tengamos, toda la madera que tengamos, la ponemos aquí. Y ya está, ahí está, gente, y esto va a ir cayendo aquí, automáticamente esto se va a ir cocinando. El mismo, esto nunca se va a acabar, gente, porque con uno de charcoal cocinas, hace cuatro, hace ocho charcoal. Ok, con uno, haces ocho, gente. Entonces, uff, se hacen bastante bien, allá tenemos tres aquí, viene el número cuatro, a ver, número cuatro, venga, para acá, ahí está, número cuatro. Eso sería todo, gente, es algo automático, como les digo, no es creación mía, yo lo miré por ahí en YouTube, ahí está el link del creador en la descripción para que ustedes lo pasen a ver. No lo creé yo, simplemente yo se los quería tener a ustedes en español para que lo pudieran ver cómo se hace. Y yo sé que hay gente que no conoce, tal vez, a ese YouTuber, y ese YouTuber, pues, es muy bueno con Reston, gente, muy bueno con Reston, tiene muchos tutoriales que he aprendido muchísimo con él. Así que les dejo el link del video de él en la descripción, si lo quieren ver allá. Es lo mismo, gente, solamente de que en inglés. Así que, si les gustó el tutorial y quieren seguir viendo más tutoriales, pues, denle like, comparten el video, y nos vemos en el siguiente tutorial de Minecraft, gente. Bye, bye a todos.